Soy Gabriel Miranda, tengo 23 años, vivo en Bernal, Provincia de Buenos Aires. Mi familia está integrada por mi mamá, que está enferma, mi papá, que trabaja de camarero, y mi hermana, que actualmente está desempleada. Terminé el secundario en el 2015, después de eso estuve un tiempo trabajando, primero estuve en un almacén, después me metí en Mostaza, Hard Rock, Día, y el último trabajo antes de entrar en sistemas fue Bargain King. En ese lapso que estaba trabajando me metí en la ingeniería en sistemas, el cual no pude dar el ingreso, lo intenté cuatro veces por la materia física, porque no me gusta la física. Y en el 2020 una compañera que ya trabajaba en sistemas me manda un link de un curso que es una aceleración de 11 semanas, que mismo adentro de este curso tiene salida laboral. Entonces ellos me consiguieron el trabajo en el que estoy actualmente de analista de datos en Business Intelligence.